Me gusta... Me gusta... ¿Qué peso podemos elevar? ¿Una clase, tío? ¿Una parte de quimitón? Matemática ¡Shh! 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 ¿Ves cómo se sufre? Yo soy yo ¡Lai! ¡Lai! ¿Ves cómo se sufre? No me pones el vines pero el terminado tiene ¡Pichi! Y eso no lo utiliza yo dentro ¿Ey, Rael? ¿Qué me dan el radio? ¿Qué me dan el radio? Ah, me dan el cuadro ¿De quién le coge los papeles de Eva? ¿De quién no? ¿De quién le coge los papeles de Eva? ¿De qué le coge los papeles de Eva? ¿De los papeles de Eva? ¿De los papeles de Eva? Sí, ya está ¡Pigio! ¡Ambén! Entonces, te van a poner ejercicio sumaste ¿Ves? De decirte en el verbo que tienes que poner en el INE Tú tienes que escoger uno de estos verbos conforme a la carita que se ven aquí, que se ven, lo indican aquí, ¿vale? Esto viene nada más. ¡Los ojos!